hola buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de youtube física economía y salud han publicado ya por fin los resultados de audas y como vemos se han retrasado seis días y sus motivos tenían como veis se tratan de los peores resultados que se podía esperar para este tipo de compañía y por cierto para los inversores de auda os traigo muy muy malas noticias porque se esperan un tercer trimestre que puede llevar a la ruina a la empresa antes de nada si eres nuevo en el canal te pido por favor que te suscribas dejando aquí te dejo aquí este botoncito en la parte derecha inferior el botoncito para suscribirte si te gusta este tipo de vídeos dale un like y comparte en las redes sociales como facebook twitter y en los foros como pc bolsa mega bolsa y demás bueno vamos a empezar datos buenos de los resultados de audas pues si han crecido muchísimo los ingresos de las operaciones han subido muchísimo los clientes un 43% hasta los 549 mil puntos de conexión pero también ha subido muchísimo la deuda bruta y por supuesto la deuda neta además se ha generado mucha más energía y tiene instalado potencia que ha subido hasta los 146 megavatios pico pero qué es lo que ha pasado pues que los costes de la energía y estamos hablando de los costes de la energía del segundo semestre se han disparado tantísimo que no sólo nos han comido todos los beneficios sino que ha generado una pérdida de 3,6 millones de euros en el primer semestre se han comido el millón y pico que había obtenido en el primer trimestre y aún así te quedan 3,6 millones de euros de pérdida es un impacto brutal y estamos hablando de una cosa muy concreta y es que se pasa en el primer trimestre de un precio medio de 42 euros el megavatio aproximadamente a un precio medio de 80 y con eso generamos una pérdida de más de 4 millones de euros en un trimestre no me quiero imaginar la inmensa pérdida tan brutal que se va a generar en el tercer trimestre cuando el precio esté por encima de los 200 euros el megavatio va a ser un impacto brutal para este tipo de empresa lo digo por un motivo es una empresa muy pequeña es una empresa con muchísimo futuro pero que está en un momento expansivo muy fuerte necesita mucha financiación necesita que entre mucho dinero para poder pagar esos megavatios que necesita y el problema es que ha dado una vida que ha descendido es decir hemos pasado de una vida de 22,7 millones de euros a una vida de 18,2 hemos perdido cuatro millones y medio de vida por el camino eso es muy mala noticia para ir pedir dinero a un banco con esa noticia la financiación va a estar muy mal si además al banco le dices que acabas de perder cuatro millones de euros y para el siguiente trimestre se tiene que multiplicar por 2,25 el precio de la luz con lo cual en este trimestre que está ya va a funcionar ahora estamos hablando de unas pérdidas que pueden alcanzar los 10 millones de euros no me quiero imaginar si el precio de la luz sube a 300 euros el megavatio como tienen previsto algunos expertos en diciembre estamos hablando de que agua se puede comer los beneficios no sólo de este año sino del año anterior los 25 millones de euros del año anterior es decir muy muy malas noticias va a llevar a la cotización a precios sorprendentemente bajos exactamente igual que lo que le ha pasado viaje cuando perdió 6.900 millones de euros en el año 2020 pero audaz está en un momento muy delicado no está en un momento como viaje viaje estaba muy fuerte y de repente tuvo unas pérdidas enormes por culpa de lo que le estaba pasando en ese momento con la pandemia audaz está muy débil está en un momento expansivo que necesita mucho crédito y ahora viene su peor momento de acuerdo estoy muy decepcionado con el comportamiento de la empresa yo me esperaba que si esto era posible avisas en alguna forma al accionista a través de un profit warning como puede hacer gamesa que ya lo ha hecho varias veces y no fue así era muy difícil calcular el impacto del precio porque tenemos una empresa que se dedica a generar no somos conscientes exactamente de la cantidad de energía que es capaz de generar de generar abriendo instalaciones nuevas en diferentes fechas ahora sabemos que contamos con 146 megavatios pico pero que esa generación de energía muy barata que está rondando los 25 euros no la estamos vendiendo a 200 que es el precio que marca sino que estaremos en contratos ppas a precio fijo con lo cual el rendimiento que le sacas va a ser independiente del precio que esté la luz pero es que además para suministrar energía a todos estos nuevos clientes que estamos creando lo estamos comprando tan cara que nos hace perder muchísimos millones de euros y el problema que una noticia muy buena que sería el aumento de clientes ahora resulta que está siendo pues un desastre cuanto más incrementen los clientes a estos precios ha sido imposible suministrar de luz de forma fija y rentable así que muy muy malas noticias para horas en cuanto a los resultados comparativos pues fijaros es que no no tenía preparado el excel con todos los datos del año 2019 se aprende 2020 2019 y 2018 y es que no me ha dado ganas ni de hacerlo simplemente por los datos tan malos que hemos visto algún dato destacable de este de resultados ninguno simplemente pues los puntos de suministro han subido 549 mil hasta 549 mil que es un 43 por ciento más y los ingresos han subido un 71 por ciento pero si esos ingresos aunque suban un 71 por ciento no somos capaces de darle rentabilidad y no se espera que el precio de la luz baje todo lo contrario siempre se espera que suba incluso puede llegar a subir hasta un 50 por cien cuando cuando el precio de la luz supera los 100 euros yo no fui capaz de imaginarme en ningún momento que pudiese alcanzar los 150 y cuando alcanzó los 150 pensé para mí digo estos precios no los vamos a volver a ver en muchos años y estamos en 200 así que yo ya me espero cualquier cosa los expertos dicen que puede subir a 300 euros el megavatio me lo creo así que estamos ante unos resultados empresariales tan tan malos que no me puedo llegar a imaginar hasta dónde pueden tirar la cotización ahora mismo creo que ha perdido el euro un euro 51 fijaros que vela tan mala donde se creía que podía hacer de soporte esta zona de aquí y no ha sido así ya la ha perdido y la están volviendo a recuperar pero seguramente si toca esta línea de aquí que son en torno a 1 euro 25 sería un milagro que no la perdiese porque estamos hablando de que esto le va a seguir afectando mientras el precio de la luz esté por encima de 40 euros y es imposible que en unos pocos meses baje hasta ese precio bueno no voy a decir que es imposible porque puede pasar cualquier cosa estamos hablando de pérdidas muchísimos millones a lo largo de este año este año va a ser el año horrible horrible y es total para dudas sin duda alguna y ya veremos cómo comienza el 2020 pero sin duda vamos a ver precios muy muy bajos todo esto que ha ocurrido aquí no ha valido para nada después de tres años y medio simplemente por seis meses de subida consecutiva de la luz se acaban de comer a una compañía que va a tener muy difícil el futuro en cuanto a su propia financiación y esto qué quiere decir pues que lo más probable y todo esto son conjeturas que se espera una ampliación de capital dura muy dura y no sé si era una o varias ampliaciones de capital nadie se lo esperaba en IAG tampoco cuando anunciaron el 2020 resultados negativos y fue una ampliación de capital de 60% este tipo de empresas para realizar una ampliación de capital semejante tendría que ser al menos del 100% y me quedo corto seguramente habrá más de una ampliación de capital para poder financiarse porque esto de aquí es la pérdida absolutamente del precio fijar en 2020 desde cómo le llevó en la pandemia a tocar mínimos de 120 pero aquí a pesar de los resultados 2020 seguía ganando dinero aquí estamos hablando de perder muchísimo muchísimo dinero va a ser un impacto tan duro para este tipo de empresas que es muy difícil que se recupere por ella sola necesitará ampliación de capital lo más seguro y veremos precios muy muy bajos así que directamente augas pasa de ser de una de mis empresas favoritas a ser una auténtica no lo voy a calificar voy a decir no tocar bajo ningún concepto porque baja solar ya también se habían aumentado el 70 por ciento sus beneficios bueno porque también han tenido mala suerte y le acaban de rebajar la recomendación de compra hasta los 16 euros esto y con la dificultad para generar los megavatios prometidos seguramente esté pasando por el mismo proceso que audaz aunque ahora se está cayendo más del doble de lo que debería de lo que ha caído solar y así que son muy mal momento para las renovables ya veremos el año que viene yo he sacado audaz de mi cartera con pérdidas bastante cuantiosas así que no sé qué deciros lo siento muchísimo por haber recomendado este tipo de empresa con un futuro maravilloso y la ha venido en la peor situación posible el peor precio de la luz históricamente más alto de todos los tiempos o seguramente batiremos récords en los propios meses así que tener mucho cuidado yo no recomiendo entrar ahora mismo en audaz porque se van a ver precios muy bajos y aunque tú los compres a precios muy bajos seguramente va a ir acompañado de varias de una o de varias ampliaciones de capital en el futuro no quiero decir este año pero seguramente a finales de este año a principios del que viene ya veremos la primera ampliación de capital porque ahora mismo nadie va a querer convertir los bonos en acciones a 2 43 recordar que las acciones de los bonos están a 2 43 creo recordar el precio bueno por encima de los 2 euros 40 nadie va a convertir esas acciones seguramente así que directamente en las coberturas de estas de las que hablábamos ya hace semanas están funcionando muy bien y veremos una auténtica sangría bueno pues nada siento muchísimo las muy mal las noticias de audaz no son nada buenas son pésimas la verdad y estoy muy triste muy triste porque este tipo de empresas generarían muchísimo futuro y como vemos no han sabido llevarla por el buen cauce tenían que haberse dedicado muchísimo antes a la producción de las plantas solares antes que a la comercialización de la energía pero que le vamos a hacer la vida es así ya acordados cuando hablamos de los tres pilares fundamentales la suerte el conocimiento y la psicología pues si la suerte no acompaña pasan estas cosas buena empresa pero se arruina espero que os haya gustado el vídeo si es así le dais un like compartir en redes sociales y los foros de economía como pc bolsa mega bolsa investing y demás y nos vemos en otro vídeo chao